Queridos hermanos sacerdotes consagradas, queridos hermanos todos, el relato de la Anunciación que acabamos de escuchar es una de las páginas más hermosas del Evangelio. El ángel llama a María llena de gracia, ella es la Inmaculada concebida sin pecado original, ella es la redimida anticipadamente, la purísima, la toda hermosa, en la que no hay defecto ni mancha. María es la mujer sobre la que el pecado no ha tenido ningún poder, es el modelo en el que tenemos que fijarnos. Decirle amén a Dios, aceptar su voluntad exige esfuerzo y virtuosismo, pero es la manera de culminar la obra maestra, la composición maestra que Dios quiere realizar en nosotros. Pidamos a María Inmaculada esta noche que nos enseñe a aceptar los planes de Dios en nuestra vida, que como ella también nosotros podamos decir, hágase en mí según tu palabra. Y ahora, en el rezo de la salve, pidamos a María que nos muestre el fruto bendito de su vientre, a Jesús, que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, que ruegue siempre por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias!